que no podía llenar con monedas de oro y plata decepcionado enterró sus riquezas pero se había olvidado de algo muy importante el trato que había hecho con el diablo así que se le apareció para recordarle que la hora estaba cerca empezó a ocultarse y mandó a poner cruces por toda su propiedad así como una pequeña capilla con el propósito de que Lucifer ya no se apareciera aunque por otra parte el recuerdo de la deuda no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida así que en un arranque de miedo tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro y emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera oír trató de ser astuto y cabalgó largos kilómetros pero no contó con que el diablo se dio cuenta de que el charro negro estaba faltando a su palabra así que molesto se le apareció de frente con el fin de llevarse y le dijo que iba a esperar a que murieras para cobrarte la deuda pero como te ocultas cobardemente de mí te llevaré ahora mismo sin darle tiempo de responder el charro negro ya no tuvo hacia dónde huir en un instante sus brazos comenzaron a secarse y la carne a desaparecer únicamente veía por encima sus huesos blanquecinos se miró aterrado por lo que le había pasado el diablo le volvió a decir veo que tu bestia te es fiel por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte en tu viaje hacia el infierno aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí vas a cobrarle a mis deudores si haces bien tu trabajo dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes tome tu lugar desde entonces aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno la lógica solución a todos sus conflictos según la leyenda el misterioso charro negro se sigue apareciendo en las noches por las calles de las ciudades o los caminos rurales en algunas ocasiones se ha mencionado que acompaña a los caminantes por aquellas calles oscuras pero si la persona accede a subirse al caballo o recibe monedas de este no tiene más remedio que ocupar su lugar pero si罵es de vecino en el centro de la próxima todo se salió por su actitud en ese estado y en la oportunidad estab mats está abonando los cabos como